Sí, sí, hay muchos chicos, chicos, la familia como siempre que congrega el Maratón Fest, estamos ahora en la octava edición, edición Z Super porque es una edición especial. Tenemos muchas actividades que se están desarrollando y se van a desarrollar para toda la gente. Tenemos el sector gamer, tenemos el sector de dibujo, donde vamos a tener un taller de dibujo para los chicos, un taller y concurso de lo que es K-pop, concurso también de lo que es el tema, todo lo que se trata del tema de kartas, trading karts, y lo que es Pokémon, Shugio, todo eso que los chicos juegan, que son juegos de rol. Después tenemos el sector de stand, que son los chicos que vienen de distintas provincias a ofrecer y a exhibir su mercadería, por así decirlo, y presentar sus negocios, en donde se pueden conseguir cosas muy interesantes que por ahí aquí a Santiago no llegan, que únicamente se consiguen por internet. Más cuando se trata de una cuestión de nostalgia con Dragon Ball Z y ahora tenemos Dragon Ball Super, al traerlo al señor Mario Castañeda, bueno, hay mucha gente grande, que en su momento obviamente fue chico y no había la hora de que llegue a las 12 en media para poder ver Dragon Ball y Dragon Ball Z. Hay todo tipo y toda una rama, como dices vos, una franja abierta, desde el más chiquito bebé que lo traen hasta el más grande, y es muy familiero esto, vuelvo a repetirlo, el Maratón Fest siempre ha sido familiero, ha congregado mucha gente, viene gente de todas las provincias y gracias a Dios tenemos muchas actividades para que la gente las disfruten y bueno, la gente se va obviamente llevándose un recuerdo y alguna que otra cosita. Obviamente tenemos también sorteos, tenemos premios, tenemos concursos de todo tipo para la gente que pueda llegar a participar, tenemos lucha medieval, arquería medieval para los chicos, un castillo inflable que es el castillo de Oxatán, que tiene que ver con un personaje de Dragon Ball, bueno, tenemos muchas cosas bastante interesantes que seguro las van a poder ir viendo, siempre presente, yo como fanático y de la, digamos, de la comunidad de Star Wars también, para más adelante vamos a tener sorpresitas con eso aquí en Santiago del Estero, es muy probable que se arde una comisión y tengamos un grupo de gente, pero bueno, no quiero adelantar mucho, pero también obviamente tenemos los fanáticos de Star Wars. Que son chicos y grandes también. Chicos y grandes, a partir de toda esta nueva movida y de los nuevos episodios y todo lo demás, que los chicos se vienen prendiendo bastante con esto y bueno, obviamente vienen caracterizados, que mañana vamos a tener ya domingo el concurso de cosplay, en donde los chicos se caracterizan, se disfrazan, por así decirlo, para que se entienda de su personaje favorito del cine, de la televisión, de los cómics, de los videojuegos, del anime.